Cáncer, la carta para ti es la carta del 10 de espadas. La carta del 10 de espadas es una carta muy parecida a la muerte. ¿Qué pasa aquí con la transformación? ¿Y qué pasa aquí, si eres del signo de cáncer, con todas y cada una de esas cosas que tienes que reprogramar? Te has estado bloqueando muchísimo a través de tus creencias, todo lo que habías adoptado como creencias de la familia. Por ejemplo, tenemos que trabajar duro para conseguir las cosas, es que no puedo confiar en nadie, es que la vida te da diferentes situaciones. Todas esas cosas que nos van diciendo hasta como refranes. Debes comenzar a eliminarlas. ¿Para qué cáncer? Para que el mes de junio ya llegue de forma definitiva y aunque suene repetitivo, el final de una historia de tu vida que había sido como un poco negativa o de mucho sacrificio. Hay un antes y un después para cáncer en el mes de junio y van a estar como por decanatos, que son los decanatos, según lo que estoy viendo aquí. Cada 10 días cáncer en el mes de junio, tú vas a sentir que tu energía cambió. Por ejemplo, ahora es darme cuenta que hay cosas que ya no resuenan conmigo y limpio esas creencias. El segundo periodo, que son del 10 al 20 de junio para el signo de cáncer, ustedes van a estar como en blanco. No sé qué hacer, no sé cómo manifestar. Y la última parte del mes de junio, del 20 al 30 de junio es donde ustedes van a entender cuál ha sido el proceso. No te desesperes porque vas a ir escalón por escalón. Debes cuidar un poco la dentadura si eres el signo de cáncer porque ese puede ser tu punto sensible. Mira que allí a veces cuando mordemos mucho o cuando nos duelen es tengo las palabras muy bloqueadas y he tenido que sacar hasta los dientes. Ese puede ser tu punto sensible si eres del signo de cáncer. El ángel para ti se llama machiediel, machiediel. Y te va a trabajar o te va a ayudar a trabajar la autoestima, la autoconfirmación y la individualidad. Para ti si eres del signo de cáncer, ponte como prioridad. Ese momento de examen interno, ese momento de autosanación, de autocomprensión y de autoayuda, solamente en ti está el proceso de liberación. Como estás limpiando toda esa energía, si eres del signo de cáncer, conecta mucho también con el arcángel chamuel, que además cáncer tú vibras mucho con él. Escribe cada vez que puedas lo que tú le quieras decir y que necesitas que sea llevado al cielo. Arcángel chamuel, ayúdame en este tema de la bondad, del perdón, del estar pendiente y de darme cuenta de las cosas. Y cada 10 días vas a ver tu propia transformación. ¡Gracias! ¡Gracias!